En primer lugar, consideramos sustantivo renovar la política social y eso lo planteamos a ustedes también. Tenemos que salir de una mirada de políticas sociales solo para los más pobres a una mirada de políticas sociales para la institución. Muchos de ustedes seguramente escuchan la voz de la ciudadanía que les dice, quiero carreteras, quiero un monumento, quiero agua, quiero desagüe, quiero luz. Todo eso es desarrollo, es desarrollo fundamental y nuestro rol es discutir las mejores formas de garantizar el desarrollo para nuestros pueblos. Y la mejor forma y la receta fundamental para garantizar el desarrollo es la articulación. Toda la experiencia internacional nos dice que lo que va desarticulado, que es lo que va desordenado, que es lo que va sin objetivos, no tiene eficacia, no tiene eficiencia, no tiene equidad. Necesitamos ir en forma articulada. Ese es el sentido fundamental de la política que queremos implementar. No es posible generar cambios si no miramos todos los problemas de desarrollo de nuestra ciudadanía. Y cuando miremos los problemas de desarrollo, uno que vamos a encontrar son las brechas de desatención. ¿Quiénes son las más? ¿Quiénes son los más desatendidos en nuestra ciudadanía? En primer lugar, y esto atraviesa conjunto del país, las mujeres. Las mujeres siguen siendo el grupo que está fuera de la garantía de derechos, especialmente las mujeres en pobreza extrema, las mujeres de pueblos originarios, las mujeres lesbianas, las mujeres con discapacidades. Ellas son las que están atrás, las que se quedan en condiciones de exclusión. Y muchas veces son las ocultas de la historia. Miren ustedes, acá tenemos una muestra. ¿Cuántas alcaldesas hay y cuántos alcaldes hay? Somos la mitad de la población, las mujeres, y sin embargo, solamente hay 84 alcaldesas. De 1.874 alcaldes. Estamos hablando de que no hay representatividad. ¿Y saben por qué no hay? ¿Por qué no hay calidad? Porque estamos en un sistema machista y patriarcal que incluye a las mujeres y que naturaliza la violencia contra ellas, y naturaliza la crianza con violencia en nuestra infancia. Señores alcaldes, hacer desarrollo no es solamente llevar fierros, cementos, monumentos a nuestros pueblos. Es básicamente cambiar la ruta histórica de nuestros ciudadanos. Y para cambiar la ruta histórica de nuestros ciudadanos, el MIRIS les propone volver a pensar juntos cómo vamos a enfrentar la pobreza y la pobreza extrema en nuestro país. ¿Y cómo vamos a hacer que estos sectores que están en pobreza puedan incluirse en el desarrollo del país y sacar juntos el país adelante? Quiero mostrarles estos datos que seguramente ustedes conocen en valores absolutos. Pero, porque normalmente se muestran en valores relativos, y se dice Cajamarca encabeza la región en pobreza extrema del país. ¿Quiénes son los alcaldes de Cajamarca? Levanten la mano. Allá tenemos uno. ¿De dónde? Baño del Inca. Muy bien, alcalde. ¿Algún otro más de Cajamarca? ¿Algún otro, alcalde? Muy bien, acá están nuestros alcaldes. ¿De dónde? San José de Urge, San Ignacio. San Ignacio. No, no, no. San Miguel. San Miguel, de Cajamarca. Muy bien. Bien, miren, ¿saben quién encabeza la población en pobreza extrema en el país? Lima. ¿Dónde están los alcaldes de Lima? A ver, pónganse por favor de pie. ¿Dónde está San Juan de Luigán, Chocoma, Carabahí, alcalde de qué distrito es? ¿De dónde? De Guaruchiví. De Guaruchiví. Muy bien. ¿Dónde más? No están los alcaldes de Lima. ¿De dónde, alcalde? ¿De Ollón? Lima, provincias. De Lince. Ayamil y Llavio, Lima, provincias. Muy bien. San Borja. Ahí tenemos al alcalde de San Borja. Muy bien. ¿De dónde? Yaolos. Yaolos. Muy bien. Un millón doscientas mil personas viven en pobreza en Lima. ¿Y dónde? Acá nuestros vecinos. Los tenemos en las Lomas, los tenemos en Los Cerros, San Juan de Ludigancho, Villamaría del Trujo, San Juan de Miraflores, Coma, Carabahí, Independencia, etc. Y eso no lo vemos, no lo reflexionamos. Y necesitamos cortar la transmisión intergeneracional de la pobreza. Y la necesitamos cortar cuanto antes para abrir las puertas al desarrollo. Sin embargo, estimados amigos, ¿saben cómo se mide la pobreza en nuestro país? Se mide en forma monetaria. ¿Qué ingresos tienes en función de eso? ¿Te tipifica como pobre o no pobre? ¿Cuánto necesitas ganar para ser un pobre extremo? No más de 185 soles. Y para haber salido de la pobreza necesitas ganar aproximadamente 350, 360 soles. Y ya no eres pobre. Esa es la tipificación de pobreza y en base a eso se construyen todos los mapas. Pero la pobreza es más que cuánto tienes en el bolsillo. Es saber si tienes educación, saber si tienes comida, saber si tienes donde vivir, un lugar seguro. Es saber si tienes posibilidades de llamar a alguien, una red social, el día que tú tengas una necesidad. ¿Cuántos de ustedes tienen personas a quien llamar para poder gobernar? ¿Cuál es la red de apoyo que ustedes tienen? ¿Saben cómo se llama eso? Eso se llama capital social. Porque ustedes tienen el capital humano en su cuerpo. El capital humano viaja con ustedes. Es su salud y su educación. Ese es su capital humano, ¿verdad? ¿Cuál es su capital social? Las relaciones de confianza. Cuanto más dignos de confianza son ustedes, cuanto más amigos tienen que confíen en ustedes, más personas que apoyen su gestión, más capital social tienen y más posibilidades de éxito tengan. Tienen, aunque tengan menos presupuesto. Si ustedes tienen más capital social, su pueblo gana. Si ustedes tienen menos capital social o si ustedes han entrado a gobernar sin capital social, con un capital social al debe, con del prestigio, el pueblo pierde. Por eso necesitamos que se acumule el capital social, se acumule la confianza. No hay que fallarle al pueblo. Necesitamos ser sujetos de crédito de la gente. Necesitamos armar estas redes de articulación. Por eso yo celebro que exista la AMPE. ¿Saben por qué? Porque esta es una forma de construir capital social para nuestros pueblos. Es una forma de construir redes de confianza, redes del intercambio de información. Redes para saber con quién cuento si tengo un problema de riesgo en mi zona. ¿A quién yo le puedo pedir un apoyo cuando pasa huay o cuando llueve demasiado y se cae una pared? ¿A quién le pido yo apoyo? Eso es capital social. Tener posibilidad de movilizar nuestras redes de confianza en favor del pueblo. Hay distintas formas de medir la pobreza. ¿Y hacia dónde estamos yendo con nuestra política? A tratar de medirla no solamente con cuánto tienes en el bolsillo, sino las distintas dimensiones que caracterizan a nuestra ciudadanía. Esperamos ofrecerles estas mediciones conforme vayamos avanzando en nuestra implementación de políticas públicas para el desarrollo. Pero desde ya nos ponemos a su disposición para establecer juntos las mediciones de pobreza por distrito y por región. Esto nos parece sustantivo porque no se puede cambiar las cosas sin evidencia, sin diagnóstico. Les pido por favor, hagamos juntos la construcción de líneas de base en anemia, por ejemplo. Hagamos juntos la construcción de líneas de base en violencia contra la mujer. Hagamos juntos la construcción de líneas de base de pobreza extrema. Ustedes tienen en sus manos las unidades locales de empadronamiento. ¿Cuántos conocen su unidad local de empadronamiento? Levanten la mano. ¿Solo ustedes dos conocen su unidad? Ah, cuatro. ¿Los demás no conocen su unidad local de empadronamiento? ¿Sí la conocen? Esto es central, es su instrumento de focalización de hogares. Si ustedes tienen una buena unidad local de empadronamiento con personal certificado, por favor, no lo saquen del trabajo. ¿Y saben por qué no lo saquen del trabajo? Si son gente decente, porque esa gente ya sabe cómo se hacen las cosas y necesitamos no perder capacidades. Por lo contrario, necesitamos sumar de más gente a esa unidad local de empadronamiento para poder tener a la población focalizada en saber y entregar programas sociales a quien realmente lo necesita. Entregarles de verdad la subvención a la familia que necesita del programa juntos. De verdad la subvención al adulto mayor de 65 años que necesita pensión 65. ¿De quién depende? De una buena unidad local de empadronamiento. ¿Cuántos de ustedes ya tienen DNI digital? A ver, levanten la mano cuántos ya tienen DNI digital y han registrado la autorización para su firma. Muy bien, esto es central, señores alcaldes, ustedes quieren servir al pueblo con eficiencia. Les pedimos, por favor, saquen su DNI digital y registren su firma. Necesitamos avanzar en el sistema informático de empadronamiento electrónico. ¿Saben por qué? Porque de 60 días que demora la focalización cuando es con papel, cuando ustedes no tienen su DNI, cuando ustedes no tienen su unidad local de empadronamiento fortalecido, de 60 días que demora cuando hay esa situación, pasamos a tres días. Si tienen DNI digital, si tienen una unidad local de empadronamiento y coordinan bien con EMIRIS. Y para eso yo les voy a presentar al viceministro de evaluación y política que está con nosotros, el doctor Walter Curioso, encargado del sistema de focalización de hogares. De pie, viceministro, ahí está nuestro viceministro, a disposición, a disposición, porque ese es nuestro trabajo, servirlo. Queremos que el sistema de focalización funcione adecuadamente y con las agujas de un reloj al servicio de los más pobres de nuestro país. Ustedes son la voz de los ciudadanos de pobreza y pobreza extrema para nosotros y confiamos en sus voces. Háganla creíble a través de sus ules y de la articulación con el sistema de focalización. Miren cómo está el país en el índice global de competitividad. Nos va bastante mal. Si miramos cómo estamos en estabilidad macroeconómica, no nos va muy mal, nos va bastante bien. Estamos solo después de Chile en el puesto 37. Pero si miramos cómo estamos en mercado laboral, estamos en el puesto 129. La informalidad, ¿verdad? Si miramos cómo nos va en materia de comercio exterior, estamos en el puesto 68. Si nos va en innovación, miren, un país sin innovación no crece, no se desarrolla. Estamos en el puesto 113. Necesitamos avanzar. ¿Y cómo avanzamos si no le metemos presupuesto? ¿Cómo avanzamos si logramos los objetivos de desarrollo sostenible? Nosotros hemos sacado nuestras proyecciones y si seguimos como estamos, al 2030 no llegamos a cumplir el objetivo de desarrollo sostenible de llevar la pobreza a 10.9%. Y aún más, no llegamos a eliminar la pobreza extrema. Si seguimos como hoy, no llegamos. Vamos a tener 0.7 de pobreza extrema. Y eso parece poquito, pero queridos alcaldes y autoridades, ese poquito son seres humanos que viven en condiciones de extrema pobreza, fuera de un Estado de derechos. Necesitamos garantizar sus derechos y trabajar de otra manera. ¿Cuál es entonces la política para salir de esta situación que no nos permite avanzar? Lo primero, señores alcaldes, es que tenemos que asumir, y les propongo, y yo estoy segura que muchos de ustedes ya lo vienen asumiendo históricamente y por eso se hicieron alcaldes, tenemos que asumir que somos un Estado republicano. Y en un Estado republicano, todos somos iguales ante la ley, tenemos que tener un enfoque de derechos. El campesino quechablante, la persona machiguenga, el chapra, el cantochi, todos somos seres humanos y tenemos igualdad de derechos. Y el Estado tiene que pensarse desde esa mirada de enfoque de derechos. Garantizar los derechos es la tarea de todos nosotros, autoridades locales, regionales y nacionales. Enfoque de derechos, ampliación de capacidades y partir de la participación ciudadana. Ustedes y yo sabemos que nos han certificado y hemos reconocido, el Perú ha reconocido 47 lenguas originarias. ¿Alguna vez el Estado promovió las 47 lenguas originarias? No, señores alcaldes, eso fue fruto de la resistencia popular, eso ha sido fruto de la creatividad de nuestro pueblo. Que hoy podamos ver ese sombrerito maravilloso de Sarwa, que hoy podamos ver a nuestros hermanos a Sánicas y sus trajes y su bella artesanía, que hoy podamos ver todo el fruto de la resistencia de nuestro pueblo. Y esa resistencia, ese protagonismo de nuestra gente que hoy nos hace felices de ser mestizos, nos da una identidad como peruanos, es desde aquí, desde los saberes, desde las capacidades de la gente que tenemos que construir el desarrollo. No es ocultando nuestra identidad, no es adecuándonos de nuestra diversidad, es partiendo de nuestra diversidad, incluyéndola en la definición de políticas que podemos avanzar en un país cohesionado, gobernable y realmente democrático, y esa es nuestra apuesta conceptual en materia de desarrollo e inclusión social. que no se quede nadie afuera, que tenemos que mirar la pobreza desde una perspectiva multidimensional. La pobreza y la exclusión son dinámicas. No podemos decir, yo ya conozco la pobreza, yo ya sé a qué se debe, no. La pobreza y la inclusión van cambiando, se van redifis... 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 no, eso. Se van definiendo de generación en generación, de tiempo en tiempo. Necesitamos tener una comprensión holística. Yo sé que ser alcalde es complejo, porque son pequeños presupuestos y grandes problemas. Yo quiero decirles hoy, ese pequeño presupuesto y ese gran problema no van a tener los oídos ustedes. Yo también soy la octava en la línea de ministerios. No tengo un pequeñísimo presupuesto, administro 4.500 millones de soles para 21.7 personas en pobreza extrema. Sin embargo, sé que están ustedes. Y quiero que sepan que estamos juntos en esto. Estamos juntos por el desarrollo del país, estamos juntos por la erradicación de la pobreza. No están solos. Tenemos que garantizar derechos fundamentales a toda la población en exclusión y tenemos que fortalecer el capital social, generar confianza en nuestra ciudadanía. Entonces, el problema que queremos enfrentar, señores autoridades, es la inclusión social. Ordenanzas municipales frente a las condiciones de discriminación. Ordenanzas para que en las escuelas no se discrimine a las adolescentes embarazadas y se haga todo el esfuerzo por incluirlas hasta el final de la secundaria. Porque tenemos que comprender, señores autoridades, que solo vamos a romper la potencia extrema si hacemos que las niñas y niños lleguen a tener por lo menos 11 años de educación formal. Y si un adolescente, el segundo de secundaria, es sacado del colegio porque se embaraza y esa chica está condenada a la pobreza y condenado a la pobreza a su hijo. Necesitamos hacer políticas suficientemente inteligentes y focalizadas para que nadie se nos quede fuera de la garantía de derechos. Y impactar en la exclusión social constituye una de las tareas fundamentales de nosotros como autoridades. Nosotros tenemos que ser capaces de que nadie se nos quede fuera de la política pública. Cambiar la vida de la gente significa apuntar bien a cuáles son los elementos de transmisión intergeneracional de la pobreza. Eso que hace que se perpetúe la pobreza. El primer en la voz es la falta de educación. Necesitamos garantizar los colegios. Yo les quiero decir, yo viajo en todo el país. En mi vista, 5.200.000 raciones de alimentos diarias en todo el país. Desde Purús hasta Tubre. Nosotros atendemos todo el país y la gran lima, todo el país. ¿Por qué? Porque el niño que tiene hambre se va del colegio en segundo o en secundaria. Porque tiene 5 hermanitos más que no tienen que comer. Tenemos que garantizar de la comida. Les pido que nos ayuden. Aquí donde no podemos garantizar la comida para la normal y por la completa, complementémonos con ustedes con nuestro programa de complementación alimentaria. El caso que vimos en Nieva con la población Aguajum, ¿cuál era? Explotación sexual porque no había alimentos en las noches ni el fin de semana. Hoy el presidente Vizcarra ha firmado una resolución suprema por la cual el NIDIS puede dar alimentos en las noches y el fin de semana. Pero no siempre estamos acompañados del presupuesto. Lo vamos a garantizar con el presupuesto que tenemos, sí. Pero ayúdenos a que esas escuelas de alternancia, esas escuelas de 15 días en su casa, 15 días en los albergues, sean escuelas bonitas, con baño, con cocina, con almacén, con seguridad para esos niños. Nosotros les garantizamos el alimento, les garantizamos la capacitación de las madres cocineras. Incluso les podemos garantizar proyectos en alianza con Producen, en alianza con Foncodes y el Ministerio de Agricultura para generar producción que sea adquirida por Jalibuardo. Pero lo tenemos que hacer juntos, señores alcaldes. Lo tenemos que hacer juntos. Yo acá les quiero presentar a quien garantiza ese 5.200.000 raciones diarias durante 189 días al año a través de Jalibuardo, la directora ejecutiva Santa Cárdenas. No he venido sola, señores alcaldes. He venido con los directores que garantizan los programas sociales. Hace muy poco estuve en Huancabelica. Los alcaldes de Huancabelica, levanten la mano. Estuve además en Cuenca. ¿Vino el alcalde de Cuenca? ¿No? Estuve en Cuenca. También estuve un día antes en Ayacucho. ¿Vinieron los alcaldes de Ayacucho? ¿Y uno? Ah, ya está el alcalde de Ayacucho. Y estuve visitando Paraíso. Estuve con el alcalde de Paraíso. ¿Saben qué tenemos allí? Allí, con Codes, el Fondo de Compestación y Desarrollo Social, junto con el programa Mundial de Alimentos, ha hecho un programa muy bueno que les propongo que todos lo hagamos. Ustedes ponen los recursos para eso en el nivel local. Nosotros les ayudamos con la capacitación. Nos ayudamos a escalar la producción. ¿Saben qué hace? Acá está nuestro director de Foncodes. Él, director, Hernán Pérez, por favor. Ahí está nuestro director. ¿Saben para qué se los presento? Para que cuando yo acabe de hablar, ustedes, convencen con ellos. Acá los tienen. Acá los tienen a su Ministerio de Desarrollo y Inclusión Social. Y adaptamos al servicio de ustedes, señores autoridades. Les cuento lo que han hecho en Ayaclucho. Muchas gracias. Les cuento lo que han hecho. Han organizado a las mujeres y a los hombres, pero los hombres mataban a las clases y mataban a sus esposos. Entonces, terminó siendo una central de mujeres productoras de hortalizas y vegetales y frutas. Las he visitado. Estas señoras han logrado tener unas coliflores increíbles, unas zanahorias preciosas, unas beterragas increíbles. De verdad, una producción de primera. Esa producción de primera la pone la procesa de un almacén. Un almacén que no tiene nada que envidiarle a un almacén de empresa privada. Lo pone en unos azafates, en unas fuentes. Todo clorado, todo bien lavado, limpiecito, impecable, en condiciones de inocuidad. Y eso lo compra Jaliburba. Eso comen los niños de Jaliburba. Vegetales frescos, cultivados y cosechados por sus madres, por las mujeres de su zona. Eso es dinamizar la economía local a través de productoras locales. ¿Lo podemos hacer a lo largo y ancho del país? No los escucho. ¡Hagámoslo! ¡Hagámoslo juntos! ¡Hagámoslo! Y se puede hacer a Lima también. Si somos innovadores, también se puede hacer en Lima. Nos ponemos a su disposición. Eso es factible. Y aquí más le pueden vender a Cunamás. Porque todos los alimentos de Cunamás se compren en el espacio local. Y aquí más le pueden vender. Acá sea nuestra directora de Cunamás, por favor. Fiorella. Acá Fiorella Rojas, la directora de Cunamás. Se puede vender a los hospitales. Tenemos una serie de mercados que abrir. ¿Qué necesitamos? Innovación. Ganas de hacer las cosas. Aprender de quienes ya lo hicieron. Los invitamos a que visiten Ayacucho. A que visiten Huancayo, donde también tenemos esta experiencia piloto. Miremos las oportunidades que hay e intercambiemos. ¿Qué más tenemos que afectar? Tenemos que afectar la salud de nuestra gente. Ustedes saben que tenemos un gran problema nacional. La anemia. La anemia afecta al 43.7% de los niños de nuestro país. ¿Qué significa eso? Que me duermo y no puedo escuchar. Que me duermo y no puedo jugar. Que me duermo y no puedo irrigar todos mis tejidos. ¿Por qué? Porque no tengo la fuerza. Mi sangre no tiene la fuerza necesaria. ¿Y saben por qué no tiene la fuerza necesaria? Porque no le dan de lactar. No tiene la fuerza necesaria porque el alimento rico en hierro no llega a su boquita. Llega la galleta, llega la gaseosa y no llega el huevito, no llega la lenteja, no llega la champañita, no llega el bofe, no llega el hígado. Y cuando hay fiesta patronal no llega nada porque el papá y la mamá están bailando y están haciendo otras cosas. Interesados en su propia alegría y no en el cuidado de sus niños. Y a veces la autoridad también está bailando por allí y no está mirando que ese niño no está siendo atendido en sus necesidades fundamentales y no está regulando cómo se tiene que estructurar incluso las fiestas patronales en función de nuestros niños. Porque los niños tienen que ser primeros. Desgraciadamente la data, acá está nuestra decana del colegio estadístico, la data evidencia, ¿verdad, decana? Que los niños en el Perú no son primero. Si fueran primero no tendríamos esta anemia. Si fuéramos adultos responsables no tendríamos esta catástrofe en el país. No la tendríamos. Estamos en una emergencia sanitaria, estimadas autoridades. Esto no es juego. Estamos robando en la infancia el desarrollo de sus capacidades intelectuales y físicas para el futuro. Eso es lo que estamos haciendo cuando descuidamos a nuestros niños. Y eso no puede seguir. Yo les quiero pedir que juntos, juntos derrotemos la anemia. Porque vamos a la infancia. Seamos sus voces. ¿Saben en qué edad es donde la anemia se está concentrando? Allí cuando no pueden hablar, cuando tienen entre seis meses y doce meses, allí se está concentrando la anemia. ¿Quién los defiende? Si sus padres no lo están defendiendo. Les pido ustedes, nosotros, todas las autoridades, todos los adultos, tenemos que cerrar filas y derrotar la anemia juntos, estimadas autoridades. Les pido que sea su prioridad de gobierno. Les pido, por favor, que tomemos acción frente a esta emergencia sanitaria. La salud no es solo un problema de servicios de salud, también. Porque hay que garantizar este mensaje. Yo sé que ya estuvo acá la persona del Ministerio de Salud. Hay que garantizar el sulfato ferroso. Y eso lo garantiza el Minza, no el Miris. Hay que garantizar el multimitronutriente. Sí, eso lo garantiza la direza y el Minza. Pero ¿qué cosas tenemos que garantizar juntos? Que el niño sea primero. Que la niña sea primero. Que no les peguen a nuestros niños. Que no exista violencia doméstica, ni tastá, ni jalón de orejas, ni chicote de tres puntas, ni san martincito. No. ¿Y quién no puede hacer? ¿Quién puede cambiar esa cultura? Ahora, nosotros, somos los adultos, somos los líderes, seamos los protectores de nuestros niños. Y son niños que crecen sin violencia, son niños poderosos, son niños felices, son niños líderes. Los niños que crecen con violencia, son niños con vergüenza, son niños con rabia. Cuesta después procesar que tu padre y tu madre te pegaban. Cuesta. Cuesta sobreponerse a eso. Cuesta. ¿Por qué tenemos que dejar que nuestros niños pasen por lo mismo que seguro la mayoría de nosotros pasó? El momento de romper ese círculo vicioso de la violencia infantil. El momento de sacar los chicotes de tres puntas de nuestros mercados, instrumentos de tortura infantil. El momento de enseñarles a los adultos a contenerse y a estar sin violencia. Y no decirse, me fue la mano, y eso le parece gracioso. No, no se te fue la mano. Lo que pasa es que no eres un adulto respetuoso. Y estás dando un mal ejemplo. Cambiemos la historia de nuestros niños. Rompamos ese círculo vicioso. Derrotemos junto a la anemia, por favor. Les pido a todos ustedes que su primera actividad al volver a sus zonas sea convocar al Comité Multisectorial de Lucha contra la Anemia. La anemia sabe cómo se vence. Se vence con una alcaldesa o un alcalde líder. Que pone a su lado los programas sociales, junto a Catihuahua, Pesión 65, Focóe, Cunamá, País, ahí al costadito. Que pone a su lado a la responsable del centro y del puesto de salud, a los profesores y directores, a la policía. Y juntos hacen educación ciudadana. Juntos hacen llegar hasta la última casa, hasta Misabi, desde un facto forroso. Juntos tienen la data necesaria para saber dónde están los niños con anemia que necesitan visita auxiliaria especial. Juntos miden los cambios. Y juntos hacemos la diferencia. Les pido, por favor, al retornar, instalen sus comités para tener un plan multisectorial de lucha contra la anemia. ¿Quieren hacerlo? Quisiera un sí rotundo. ¿Quieren hacer? ¿Quieren derrotar a las niñas en el Perú? Sí. Me pongo a su disposición. Hagamos los juntos. Hagamos los juntos. Cambiemos la historia. Sufrir enfermedad, sufrir enfermedades crónicas, sufrir enfermedades catastróficas, tener problemas de salud mental, perpetúa la pobreza. Díganme, ¿será el alcoholismo un problema de salud mental? ¿Tendremos un problema de salud mental invisible ante nuestros ojos cada viernes, sábado y domingo en los pueblos de nuestro país? Sí. ¿Verdad? ¿Quién? ¿Masivo? Pero no lo vemos. La mayor parte de gente no hace nada frente al alcoholismo. y yo les pido por favor que tomemos acción, sean un ejemplo señores alcaldes, sean los primeros, los primeros en dar el ejemplo a su pueblo, que uno se puede divertir sin alcoholizarse, que uno se puede divertir sin tomar hasta el extremo de perder el sentido, que uno se puede divertir dando el ejemplo a los niños de que se les respeta y se les pierde y se les protege. Las autoridades tienen que ser el ejemplo, tienen que ser los líderes de opinión, tienen que ser los primeros en enseñar cómo es un hombre adulto, cómo es una mujer adulta. Hagamos un trabajo intenso para romper la desatención de las personas que sufren adicciones, las personas que están con discapacidad severa, las personas que están con problemas crónicos y catastróficos. Tenemos que buscar solidaridad social, general, para captar quienes están pasando la mal y atendernos inmediatamente. Nuestro gobierno ha aumentado el programa Contigo, que es el programa Contigo y les pido ayuda a ustedes. El programa Contigo es un subsidio condicionado para personas que tienen discapacidad severa. Hemos pasado de 7.000 a 14.000 y de 14.000 a casi 20.000 personas que estamos atendiendo y acá está nuestra directora del programa Contigo y acá está nuestra directora del programa Contigo y el programa que funciona dentro del programa Juntos, nuestra economista y directora ejecutiva, Elisa del Castillo. Elisa del Castillo es responsable que 744.000 familias reciban cada dos meses el subsidio condicionado condicionado que lleva a que los niños vayan al colegio y tengan el control de crecimiento y desarrollo. Les quiero contar además que con el objetivo de gastar menos en administración y poner más en programas sociales, hemos creado una plataforma unificada donde los adultos mayores de 65 años, que son aproximadamente 544.000 que son atendidos por tensión 65. Y acá está su director, el doctor Julio Benigure. 544.000 adultos mayores dependen de que trabajen bien y les llegue su subsidio cada dos meses. Y no solo trabaja bien, yo les voy a contar una cosa. Se gastó el 100% de los recursos que estaban destinados a pensión. No dejó ni un sol, no devolvió nada. Trabajó y trabajó para que todo llegue a la gente. Y yo les pido un aplauso para mi gente. 100% de la producción. Programa Juntos, Programa Contigo, Programa Pension 65 ahora tiene una sola plataforma administrativa que se llama Progresa y lo dirige esa plataforma administrativa unificada que está sobre los hombros de una persona que tiene que hacer esa reforma. Elisa de Castillo, nuestra directora, junto a que ya les presenté el rol de la mujer en el Ministerio de Desarrollo está más que quedado. Quiero decirles que además tengo un funcionario que no solo gastó el 100%, sino que gastó lo que le quedaba a otros. La verdad, lo teníamos el 31 de diciembre, estimadas autoridades, el 31 de diciembre, de becando y de becando y de becando todo lo que había quedado de otros programas sociales para favorecer a los más pobres. Mientras uno pasaba en fiesta y estaba divirtiéndose, este funcionario estaba trabajando para poder favorecer a los más pobres. Quiero decirles que enfrentar los problemas sociales es un reto gigante, sobre todo en las selvas y en las zonas más inaccesibles de la sierra de nuestro país. Y saben quién llega allí y yo les quiero poner a disposición de ustedes, ¿Quién conoce los tambos? Levanten la mano a los que conocen los tambos. Señores alcalde, los tambos son de ustedes. Ya tengo que acabar. Los tambos son de ustedes. Y acá yo les quiero decir, en el 2017 tuvimos todo un millón quinhentas mil adicciones. Y con la misma placa, solo articulando acciones, solo poniéndole puche y esfuerzo, en 2018 hemos atendido un millón más de personas. Hemos atendido en total dos millones quinhentas mil personas con la responsabilidad de nuestro admirante, acá presente, Jorge Mocoso. Hemos atendido el programa país a través de los tambos y las plataformas itinerantes de acción social. ¿Quién conoce las pías que surjan los ríos de la Amazonía y el lago Titicaca? Eso hace, en mis disestimadas autoridades, yo solo quiero decir para cerrar, cuento con ustedes, cuenten conmigo. Vayamos juntos a instalar el desarrollo inclusivo en el Perú. Nuestra viceministra acá presente también, Ender Aguil, para que sepa, el mismo, se vino con todo, el mismo, se vino solito, se vino con todo. Nuestra directora del programa de complementación alimentaria, comedores populares y PAN-TBC también está acá, Rosa Castro. Hoy es el mensaje de autoridades que estamos a su disposición. Tenemos clara conciencia, se vino toda la dirección acá, porque sabemos que ustedes son nuestros aliados fundamentales para poder hacer las cosas bien. Muchas gracias.